Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Entre Bits, en donde tengo gran compañía. Por un lado tenemos una gran invitada y por el otro tenemos a mi compañero Fire. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien. Estoy aquí emocionado del juego que escogimos, la compañera que tenemos de micrófonos esta vez y de volver a hablar de nuestros juegos favoritos. Bueno, y que hemos recibido muy buenos comentarios en los últimos capítulos que hemos puesto allá afuera, entonces como que se hace más fácil tener estas conversaciones y hacer estas investigaciones. Pero no quiero hacerlo más largo, presentarles de una vez a nuestra invitada, que ya no es spoiler porque ahí está en el título, pero es Erika Abrego, mejor conocida como Cat Power. Cat Power hace streamings, reseñas de videojuegos y podcast en Pixel Bits junto a Icepack. Cat Power ha trabajado en medios de videojuegos y tecnología desde hace más de 10 años. Comenzó colaborando en revistas como Squire y National Geographic, así como en varios blogs como Enter y Connectica. Después trabajó en Electronic Game Show y PR para Riot Games, Supercell y actualmente para Epic Games. Como si todo esto fuera poco, también escribió Corintio 1, Estrellas en el Desierto, que es una novela de Young Adult de ciencia ficción que se puede encontrar en Amazon en este momento. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Todo muy bien por aquí? Qué bueno que te encontramos porque sí estás bien ocupada. A veces sí, pero no, la verdad es que me gusta hablar de juegos, obviamente, y podría hacer tiempo para ello. Muchísimas gracias, muy apreciado. Oye, por todo el formato de la idea de vida entre bits, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos cuenten alguna anécdota que tengan muy cerca sobre videojuegos, sobre alguna experiencia interesante que hayan tenido. ¿Nos quieres compartir algo? Sí. Bueno, esto es un poco de la primera vez que como que me enamoré de los juegos, ¿no? Yo, o sea, había consolas en mi casa desde siempre porque a mis papás les gustaba. Mis papás jugaban Atari y tenían un Atari en la casa. Pero en realidad yo no le ponía, yo no le había puesto mucha atención hasta que una vez en casa de un tío vi el Nintendo original y mis primos estaban jugando Duck Hunt en una tele gigante, ¿no? Mi tío, pues, tiene, tenía mucho dinero y entonces era una tele enorme, así como yo jamás había visto una tele tan grande a mis, ¿qué eran? Yo creo que cinco o seis años y para mí, o sea, como ver cómo funcionaba la interacción con el juego, con la pistola y la tele y lo que estaba ocurriendo en pantalla fue como muy sorprendente, ¿no? O sea, en ese momento sí fue como de esto, ¿cómo funciona, no? O sea, ¿esto es magia o qué está pasando? O sea, yo obviamente no lo entendía y cuando mis papás me lo explicaron fue como de, wow, ok, es, es, y me quedé como muy, muy impresionada y como con esa imagen muy clara en mi cabeza de estas cosas pueden pasar y podemos como, no sé, ¿no? O sea, como que los juegos son más de lo que yo veía como en el Atari, ¿no? Y bueno, después de eso, este, o sea, el NES ya era como viejo cuando yo tenía seis años, ¿sí? Porque no tengo la edad del NES, pero después de eso mis papás ya me compraron un Super Nintendo porque me quedé súper traumada, ¿saben? O sea, como que yo quería seguir jugando, pero no quería jugar Atari, yo quería un NES o yo quería un Super NES o yo quería, yo quería jugar Duck Hunt en mi casa, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso fue que mis papás decidieron que me iban a comprar un Super Nintendo y de verdad creo que fue el mejor regalo que me hicieron jamás en mi vida, ¿no? Oye, ¿y tuviste Super Scope? Sí, sí tuve un Super Scope, pero la verdad es que ya después de que jugué algunas veces con el Super Scope ya no lo jugué tantísimo. ¿Sabes qué me gustaba más en el Super NES? Como esos accesorios, el mouse. Me gustaba muchísimo Mario Paint. Estaba muy traumada con Mario Paint. Me gustaba la sección musical y esta como idea de hacer tus propias animaciones, como esta idea como más de crear cosas. Sí, pues que era una oportunidad sin precedente en muchos niveles, ¿no? Sí, justo. Entonces, sí, o sea, el Super Scope me gustó, ¿no? Era como de nuevo esa experiencia un poco, pero cuando vi Mario Paint fue como de, ok, es que esta es otra cosa, ¿no? Este es otro nivel todavía. Y sí, me gustaba muchísimo más. Creo que a mí no me tocó esa parte de, también crecí mucho con el Super Nintendo, pero el Mario Paint, no sé si conseguí el cartucho, pero obviamente sin el mouse. En algún tipo de cambio no pude hacer nada, creo. Pero me tocó con la Game Boy Camera como esa sensación de poder crear cosas y jugar como con hardware y software a la vez y de creación, que es muy interesante, creo, cuando estás muy joven. Como que dices, órale, puedo interactuar con esto de una manera diferente a solo jugar, ¿no? Sí, justo. Que justo en otras áreas era más viable. Yo no lo viví directamente en consolas, pero, digo, sí lo busqué. Porque, pues, no puse a ver cómo modificaba los juegos o cómo hacía cosas. Pero fue justamente más bien ver cómo primos o conocidos, porque yo no tenía ni tenía el varo, en Amiga o en Commodore 64 tenían estas habilidades, ¿no? Que puedes tener en Mario Paint. Y, pues, rebasaban todas las posibilidades, ¿no? Sí, la verdad es que Mario Paint era muy impresionante. Y, de hecho, ahora que Fire lo dice, yo no tuve la Game Boy Camera, pero siempre la quise justo como por esta sensación de crear cosas y de cómo podías hacer cosas con tu consola, ¿no? Y cómo le daban como esta textura muy particular. Siento a las fotos la Game Boy Camera. Me llamaba muchísimo la atención, pero, pues, no, ya no, en ese momento ya no había posibilidad de tener un Game Boy ni una Game Boy Camera. Y más que textura, creo que era como, pues, la fidelidad a la que podía aspirar ese tipo de hardware en el momento. Sí, pero es algo difícil de replicar fuera de contexto, ¿no? Incluso cuando ves hoy en día artistas que tratan de replicarlo, es literalmente difícil, ¿no? Sí, que hasta eso, yo sigo a un artista digital que usa mucho hardware viejo para hacer como sus animaciones y cosas así. Y es un trabajo bien interesante. Cosas como la Apple II, este, la Commodore y cosas así para dibujar en ese tipo de espacios diferentes que también tienen una resolución muy diferente. Y termina siendo un producto, pues, muy interesante que no estamos acostumbrados a ver en un mundo ya de fidelidad, ¿no? Toda esa evolución de las cámaras que también nos tocó de que no existiera, ¿no? De algo muy físico y de revelarlo y todo esto. Ahora la instantaneidad de la tomo y ya está online y ya no existe esta idea física. Joder, ahorita que lo mencionas, tengo un amigo que cada año mandaba una tarjeta de Navidad hecha en su amiga. Y lleva un par de años que no la manda. Lo voy a contactar. Si no tengo una amiga que reparar ahí, posiblemente tenga que repararla, ¿no? Y ahí puedo ayudarle. Guau, sí. Suena muy bien eso de la tarjeta de la amiga, la verdad. Podrías hacer una tarjeta de amiga en Mario Paint, ¿ya ves? Digo, una tarjeta navideña en Mario Paint cada año. Yo tuve en algún momento la printer también justo para querer imprimir estas fotos, pero por alguna razón no funcionó. La compré de segunda mano así como en un tianguis y llegué muy emocionado porque iba a poder imprimir mi título de Pokémon de haberlos capturado a todos. Y las fotos de la Game Boy Camera y no pude hacer ninguno. Y pues ahí se quedaron como escogidas porque tenía como un espacio de 15 imágenes o 20 o algo así la Game Boy Camera. Que no sé dónde está porque esa sí se perdió cuando, o sea, se quedó en casa de mis papás en algún lugar. Pero si la encontrara y si la batería sigue funcionando, tendría fotos de mí y yo de 12 años tal vez. Eso estaría muy padre. Y si las quieres extraer, tengo coño. Sí, voy a hacer el esfuerzo de buscarla entre las cosas. Sí, porque cuando me salí de ahí para venirme, bueno, para irme a la Ciudad de México a estudiar, mis papás pusieron todas mis cosas en una caja y dijeron, ya se fue a ganarlo con este espacio. Entonces, tengo que ver si sobrevivió algo de eso, si no lo vendieron. Y ahorita que mencionas esa historia, me pasó que justo recuperaron unas fotos de Atomix Live. Cuando estábamos grabando en vivo, tomaron con la Game Boy Camera y las encontramos 11 años después. Wow. Entonces está padre. Y por el otro lado, ayer que estaba yo en un programa que pongo un sintetizador en vivo y pongo la música, antes de empezar a transmitir, borré todos mis high scores del juego que iba a poner. No. Sí, y me di cuenta cuando lo estaba haciendo. Así de, ah, déjenme, pruebo otro cartucho, ya borré todo. Oh, no. Ok. Qué triste. Pero regresando al tema, ¿no? Y para encaminar, pues es evidente que entonces escogiste Super Mario World porque pues fue el regalo que te hicieron. Tus papás fue tu primer consola tuya, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, o sea, me la dieron mis papás, pero me la trajeron los Reyes Magos. Entonces sí fue como un regalo increíble porque esa consola justo del Super Nintendo traía la Super, o sea, me la compraban justo con el Super Scope y con el Mouse y con Super Mario World. Y ya, ¿no? Era, bueno, y supongo que algún juego de shooting que no recuerdo. Este, pero sí, o sea, era como mi primer consola justo, mía. Y fue, pues muy, muy especial, ¿no? Para mí. Porque aparte, con Super Mario World, yo jugaba ese juego con mi mamá. A mis papás siempre les gustaron los juegos y me acuerdo mucho como de estar sentada en mi sala, como yo, super morrita, jugando con mi mamá Super Mario World. Ya sabes, turnándonos entre Mario y Luigi y luego como buscando los secretos del juego. Me acuerdo muchísimo de como pasar una y otra vez el mismo nivel, así como de, no, pero es que aquí tiene que haber algo porque ahí hay, no sé, como un lago, ¿no? Entonces aquí tiene que haber algo. Entonces me acuerdo como de recorrer esos niveles una y otra y otra vez hasta que encontrábamos el secreto. Y sí, pues justo tengo como muchos recuerdos muy lindos de Super Mario World. ¿Y qué? Bueno, dices que sí les gustaban los videojuegos, pero no tuvieron una reacción. Porque yo tengo una historia muy parecida del Super Nintendo. También fue como un regalo de Reyes. Y no sé si mis papás estuvieron muy contentos después de que fue como, como de que me regalaron algo que se volvió como muy vicio para mí, ¿no? Que en ese entonces se veía así. Ese niño enajenado en la, en la, en frente de la tele, se le van a acabar los ojos. No es bueno esto. Este, y como que sí me lo, me amenazaban muchas veces con quitarmelo. Como si no haces la tarea o si no haces esto, te vamos a quitar tu consola. Era como el poder que tenían. No sé si tuvieron una reacción parecida de, oh no, ¿por qué hicimos esto? O al ser más fans del género, este, lo veían como algo más, pues tal vez no positivo, pero, pero al menos no tan dañino como otros papás. Sí, de hecho, no. O sea, mis papás fueron como siempre muy abiertos, digamos, para jugar juegos. Y de hecho, todavía con el Wii, todavía jugué mucho con mi mamá Wii. Pero, pues no, o sea, no recuerdo jamás como que me dijeran, no, ya no vas a jugar y te vamos a quitar los controles. A mi hermano sí le decían, por ejemplo, porque él, pues le iba peor en la escuela que a mí. Entonces, obviamente, el Super Nintendo no tenía la culpa o el PlayStation o lo que sea, pero, pues para ellos era como una forma de intentar, ¿no? Que le fuera mejor en la escuela. Este, pero no, conmigo nunca fue como es el tema. Lo único que sí me acuerdo que me decían y no era como de, no era específicamente por el Super Nintendo, sino porque no me gustaba salir como mucho. Era como de, dude, ve a jugar con tus primos a la calle, ¿no? O sea, yo soy de Querétaro y mi familia es muy cercana y de hecho muchos de mis primos vivían en la misma cuadra que yo. Entonces, sí era como un tema de, dude, salí un rato y luego regresas, ¿no? Que te dé el sol. Exactamente. Pero sí, o sea, no era, pues la consola en específico era, pues, deja de ver la tele o deja de jugar o ve a hacer algo más, ¿no? Muévete. Sí, eres la primera persona que conozco que es de Querétaro porque pensé que la gente solo llegaba a Querétaro, que no había gente de ahí. Sí, somos un mito. Sí hay pocos querétanos reales que nacieron en Querétaro. De hecho, yo conozco poca gente que nació en Querétaro. Pero, pero sí soy de allá. A mí lo que sí me pasaba era, ahí va el Switch porque no bajábamos a comer, ¿no? Claro. Claro, claro. Sí, creo que en mi caso era también el problema es que no teníamos muchas teles. Entonces era, estás en la tele de la familia y quieren ver algo en ese momento y pues órale, vete a hacer a jugar o otras cosas. Este, ya que vamos a hablar más del juego, quiero dar como la ficha técnica general. El juego es Super Mario World, como ya lo mencionamos un par de veces. Fue desarrollado por Nintendo, en particular por esta parte que se llama Entertainment Analysis and Development, publicado por Nintendo. Este, el director del juego fue Takashi Tezuka y el productor o los que llevaron como liderazgo el proyecto fue Takashi y Shigeru Miyamoto también. El género es un, es de plataformas, platformer con side-scrolling, o no sé cómo se diga eso en español, que se va de lado, que avanzas hacia el lado. Y se lanzó en el 21 de noviembre de 1990, fue el juego de lanzamiento de la consola, este, en Japón y en Norteamérica en el, en agosto del 91. Y pues el tiempo que toma de terminarlo es, es de como entre 5 y 10 horas si, si le quieres sacar todo, todos los secretos. Y bueno, ahorita que mencionaban, este, de los secretos y también de, el, el hecho de, de que puedes rentar a los niveles, esa es una de las principales innovaciones que metió con respecto a su predecesor, ¿no? Porque hay que mencionar que, pues es Super Mario Bros. 4, ¿no? Era su, su codename interno. Y este, y Super Mario Bros. 3 es evidentemente el, el, el elefante blanco ahí, ¿no? En, en, en la habitación, porque es su predecesor directo y es la comparación más directa en todos los sentidos. Al ser los dos, pues los juegos 2D, de, principal de la línea y ser la secuela directa, ¿no? Y efectivamente el poder repetir los niveles y que el cartucho pueda salvar, eran, eran factores que ayudaban mucho a tener los tipos de experiencias como los que Erika nos platicó, ¿no? Sí. Además de ser el, el, el juego del lanzamiento, este, también fue la primera, con esto de las innovaciones que dices, fue la primera aparición de Yoshi como personaje en, en el juego, en la franquicia. Este, aunque el personaje se había conceptualizado desde mucho antes, al parecer lo que comentaban era que los límites tecnológicos no lo permitían como, como Miyamoto lo había pensado. Este, este, y también este power-up de la capa, eh, es, es, nació en este, en este juego, el brinco con giro, que supongo que era como para tratar de usar estos botones extra que tenía el Super Nintendo. Porque al final, pues es eso, ¿no? Está tratando de vender esta nueva plataforma, esta nueva consola. Este, la habilidad de guardar y también en el juego la habilidad de guardar un power-up, ¿no? Que, que, que antes creo que solamente era lo que agarrabas y ya era un reemplazo y acá podías tener uno guardado en un espacio especial. Ahora que, que mencionas, este, esa parte, Erika, te quería preguntar, ¿tú cómo lo percibiste? O sea, ¿era el primer Mario que jugabas? Sí, bueno, yo había jugado Mario, eh, Super Mario Bros, o sea, el primero. Lo jugué muy poco, la verdad, porque yo no tenía un NES en mi casa. Y, y después, eh, primero jugué Super Mario World y después jugué todos los Marios en una colección que salió para el Super Nintendo. Que tenía, pues justo, creo que Mario 1, los Lost Levels, Mario 2, eh, y Mario 3. Entonces, eh, primero jugué Super Mario World y después jugué como el resto, como más a conciencia. Eh, porque el primero lo jugué muy, muy poco antes de eso. Entonces, no tenía como nada con qué compararlo en ese momento, la verdad. Eh, para mí era como todo muy nuevo. Mm, pero, por ejemplo, este, este power-up de la capa, eh, también me parecía como algo como súper especial. O sea, aún sin tener como, yo no había jugado Mario 3, entonces no sabía que había, que Mario Tanuki existía, ¿no? Entonces, para mí era como de, oh, guau, también puede volar. Este, y justo Yoshi también me gustaba un montón. Eh, creo que era como de mis cosas favoritas del juego. Y me gustaba como la, la música cambiaba cuando estaba sobre Yoshi, ¿no? Me parecía algo como muy extraño. Le agrega, ¿no? Le agrega instrumentos. Le agrega como un tambor, este, según recuerdo. Eh, entonces me gustaba mucho y me parecía como muy extraño, ¿no? Como que hubiera un, como, no sé, como hasta música distinta para, para el companion, ¿no? Para el, para Yoshi. Y después, o sea, mientras avanzas en el juego, primero porque encuentras primero solo a Yoshi, ¿no? Y después encuentras como los Yoshis de colores. Y también era como muy, me parecía súper cool, así como que hubiera dinosaurios en el mundo de Mario. Eh, porque ya más para el final del juego, pues, estás justo en un mundo de dinosaurios, ¿no? Y hay dinosaurios que te lanzan fuego y ese tipo de cosas. O sea, como que, eh, para mí, de seis, siete años, obsesionada también con los dinosaurios, era como de, guau, hay dinosaurios en este juego. Entonces, también era algo como, eh, de lo que más me gustaba el juego, ¿no? Artemio, ¿tú cómo lo recibiste? ¿Cómo te llevó a ti? Ah, vaya, ese es un tema, eh, complejo en varios niveles, porque, digo, como muchos saben, yo era un, un, un hijo de Sega en ese momento. Entonces, estamos hablando de que yo estaba en las, en los arcades en mi, en mi adolescencia. Pues era, tenía 12 años y estaba, pues ya con esa libertad de salir a las máquinas. Eh, estamos hablando del 88, cuando, pues, me, me, me vuelco a conseguir un Sega Genesis porque tenían Golden Axe, Altered Beast y todos esos dos títulos que eran así como, este, ya dejaste atrás tu infancia, ¿no? Todo es negro y oscuro y, y edgy, ¿no? Y, este, ideal para un adolescente en muchos sentidos. Y quitando la marca técnica que no nos llegaba, también el perfil de los juegos, eh, estaba marcado así en cierta forma, ¿no? Entonces, yo estaba, era, era el chavito que, pues, tenía mis Sega Genesis que había comprado, estaba al tanto en, en revistas, ¿no? Me leía todas las revistas que, que había, entonces, sí iba siguiendo el lanzamiento, pero se veía tan lento. De una perspectiva de un niño de 12 años, eh, que saliera al Super Nintendo desde que tuve 14, eh, esos, esos años sí marcaron una gran diferencia, ¿no? Y también al estar esperando y, y muy pocos anuncios porque salió, el Super Nintendo salió un año antes en Japón que en Estados Unidos, ¿no? Y, y para este momento, pues, yo iba armando mi biblioteca, pero, pues, me leía las revistas, era todo lo que tenía las revistas americanas, pues, me la vivía en centros comerciales en las, pues, en los veranos, ¿no? Y recuerdo claramente el, el verano de, de 1991, ¿no? Eh, porque, pues, ya había salido Mario y el Super Nintendo en Japón, pero eso no significaba que tuviéramos mucha información de este lado. Había poca información, Nintendo había sido muy secretivo en cuanto a qué cosas iban a salir, porque Nintendo, pues, lo anuncia, eh, el juego dice que está en desarrollo desde el 88, pero mantuvieron un silencio hermético hasta Navidad del 90, hasta Navidad del 89 en Japón y hasta un mes antes del lanzamiento en Estados Unidos. Entonces, teníamos poca información, a menos de que hubiera gente que lo importara un año antes, ¿no? Cosa que en aquel entonces era desproporcionalmente rara. Aunque conozco un amigo que lo hizo, no era mi amigo en ese momento. Pero yo me lo he pasado en los veranos en, en la, en Liverpool, ¿no? Literalmente molestiendo la molestia de los empleados, seguramente. Porque, pues, imagínate al niño ahí de 13 o 14 años cuando iba a salir el Super Nintendo, llegando a platicar de juegos de Genesis y de TurboGrafx y hablando de los sprites y el Parallel Strolling y el CPU y la velocidad del CPU y la memoria RAM y los rumores del Super Nintendo y que, que iba a ser y que no iba a ser y que es un CPU más lento. Ese tipo de fan. Ese tipo de fan. Claro. Al grado que, que de hecho ellos tenían el evento, no quiero desviarlo aquí, pero tenían el evento de Sega y me mandaron a mí. No fueron ellos. Y, pues, también me dejaban jugar, ¿no? Entonces, ahí es donde yo podía probar. Entonces, mi primera experiencia con Super Mario World fue literalmente en un piso de tienda, ya en Navidad de 91 después del lanzamiento, estarlo jugando ahí, ¿no? En los que me dejaban, me prestaban el control así hasta donde alcanzara, afuera de las vitrinas porque era un, un, un booth. Ya sabes de estas tiendas como eran antes. Estaban los juegos metidos adentro y en demostración, pero tú no los podías jugar. Y las vitrinas te separaban del empleado, ¿no? Y el empleado caminaba en un pasillo que estaba entre los juegos corriendo y la vitrina. ¿Sí me explico? Y en la vitrina tú nada más veías los juegos así de, oye, ¿me enseñas a caja? ¿No? Y pues ya nada más veía la caja y, ay, qué padre, gracias. Entonces, mi primera experiencia con Super Mario World fue así, sin, básicamente sin salvar y jugando de lejos porque no tenía conocidos que tuvieran Super Mario Intanto. Ok, ok. Qué interesante como, es, es, creo que muy diferente a la, a la manera en la que lo vivimos nosotros porque en el futuro, este, creo que, bueno, al menos si yo, cuando me dieron también este Super Nintendo con este juego, pues ya era muy, supongo que en el 97 o algo así, 96, no sé, ya estaba viejo eso. Pero, pero, también, o sea, fue, fue despertarte, verlo, conectarlo, en, 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 que era hasta algo extraño, ¿no? Era, bueno, muy común en ese momento, pero a lo mejor se piensa extraño ahora que tenías que ponerlo en cierto canal a tele y, y este, como, te vuelves hasta como el que le sabe a los cables como, como un niño que creciste con estos dispositivos porque aprendes a entender cómo funcionan. Este, y pues agarrar toda la mañana y estarlo jugando hasta donde te dejaran tus papás antes de que te quieran. Hasta borracharte, ¿no? Sí, 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 hasta que lo odiaras casi o que tus papás dijeran, ya, vete a cambiar, a bañar, a desayunar o algo. Y, y también para mí fue como este primer videojuego grande oficialmente, ¿no? Porque sí había jugado otras cosas antes en computadora o así de visita en algún lado, pero esto es también el primer mío que jugué y que pude tener y estar como consumiéndolo todo porque venía con, con, con este Super Nintendo. Este, y al punto en el que creo que me lo sé de memoria. Lo puedo, lo puedo jugar sin prestarle tanta atención porque sé como dónde está todo y está como muy, muy, los movimientos que tienes que hacer con los, con los botones y todo los tengo muy grabados en, en mí. Supongo que sí le dediqué muchísimo tiempo, este, para acabarlo todo al 100. ¿Y tú, Cap Power, te embriagaste también o sí le dabas nada más un rato? No, sí, la verdad es que lo jugaba muchísimo, sí, 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 me acuerdo mucho de despertarme temprano, eh, los fines de semana para jugar Super Nintendo y para jugar Mario, ¿no? Eh, porque pues era el momento en que nadie me molestaba, ¿no? Mi hermano estaba dormido, mis papás estaban dormidos, entonces era como, este es mi momento para jugar, eh, con la consola y sin que nadie me hable. Porque después, pues, digo, no me molesta obviamente jugar con gente, pero, pues después era compartir, ¿no? Era, tengo que compartir con mi hermano y, ya sabes, la típica de, bueno, le voy a dar el control desconectado y que piense que está jugando. Perdón, fui ese tipo de hermana mayor y, y ya, ¿no? Compartir, no sé, con mis papás también, porque, pues, les digo, a ellos también les jugaba, les gustaba jugar, entonces, pues, también era, o sea, el Super Nintendo no era mío, pero, pues, obviamente había que. Desde la casa. Exacto, desde la casa, exactamente, había que compartir. Sí, pero qué padre es esa sensación de levantarte así en la madrugada del sábado cuando todos están dormidos y tenerlo para ti solo, ¿no? Sí, 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 la verdad es que de las cosas que, que más me gustan y, de hecho, que me sigue gustando, ¿no? Aún ahora es como, me gusta despertarme temprano el sábado para jugar videojuegos. Y yo creo que, pues, de ahí, desde ahí viene, ¿sabes? Sí, eso está, eso es increíble. Yo, yo sí soy más de jugar en la noche, pero, pero es la, es, al final de cuentas es, es lo mismo, ¿no? Es apagar el mundo cuando no te molesta, cuando, o sea, no es que, como dijiste, no es la molestia, es que no te interrumpa. Exacto. Y, y dejarte perder, ¿no? Ahí, eso es agradable. Sí, la verdad es que sí era muy padre. Y bueno, de, de Super Mario World también, eh, tenía como estas partes secretas que te hacían pasar el juego más rápido, ¿no? Entonces, creo que como Fire, eh, lo jugué tanto que, pues, ya sabía cómo acaba el juego rapidísimo, eh, gracias a, a estos niveles de las estrellas. Y me acuerdo también de la primera vez que pasé esos niveles de las estrellas, que están difíciles, supongo que ahorita ya no me parecerían tan difíciles después de jugar otras cosas, pero que sí están complicados. Me acuerdo que en el último nivel de la estrella, cuando lo acabas, al final te dice como, you're a super player, o una cosa así. Y, y me acuerdo como este sentimiento de satisfacción, de, sí, claro, soy increíble porque pasé esto. Creo que, este, fue, pues sí, o sea, tal cual la primera vez que pensé como de, ah, no manches, estoy haciendo esto muy bien. Estoy haciendo esto tan bien que el juego me está diciendo que lo estoy haciendo muy bien, ¿no? Eh, sí, creo que, eh, es culpa de Super Mario World que, que me gusten tanto los videojuegos, ¿no? Pues es que fue un, un gran juego introductorio. Y a pesar de, de su historia tan accidentada y al mismo tiempo tan prolongada, ¿no? Porque el juego estuvo en, en desarrollo básicamente dos años y medio. Muy poco, sí. Bueno, es, es mucho para el tiempo y escala de su momento, pero muy poco para, para ahora, para los tándares actuales. También era un equipo que, no, no, no sé, Artémien, nos podrías decir tú más, pero son diez personas, ¿no? Pero, parece, parece, a mí me suena muy poco ahora, pero no sé si en el momento era el adecuado. Es muchísimo. Sí, es muchísimo. Es grande, es grande. Lo, lo usual en un juego, eh, promedio, digamos, o sea, un juego arcade incluyendo hardware, eran seis personas, ¿no? Exagerando. Y eso incluyendo al de marketing. Lo normal es que estaba el músico, el programador, diseñador, director, que eran la misma persona, programador, diseñador, director y, y quien diseñaba el hardware, ¿no? O sea, era un equipo de tres, cuatro personas y estamos hablando de lanzar un, un, un hardware a mercado y en ocho meses. Sí. Supongo que, pues, estaban, o sea, es un juego que además de esa introducción a esta nueva plataforma, además de una franquicia tan importante para la compañía, no estaban, no querían, este, no se estaban limitando en ese aspecto, ¿no? No, no se estaban limitando y hay muchos factores. No quiero absorber esta, esta parte de la conversación, pero sí me gustaría dar un poquito de contexto de lo que estaba sucediendo. Hay que entender que había competencia muy fuerte, que, que Nintendo nunca la, 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 la reconoció como tal, públicamente. Estaba Sega y estaba NEC en Japón. Y pasaron muchas cosas, o sea, anuncian literalmente Super Mario World, eh, como Super Mario Bros. 4 y al Super Nintendo. O reaccionariamente a que Sega había lanzado ya, que iba a salir el Sega Genesis Mega Drive en Japón en agosto. Y ellos, eh, literalmente hacen este anuncio, porque Nintendo es muy secretivo y no anunciaba estas cosas, pues, porque no había necesidad, ¿no? Literalmente. El hardware todavía no estaba desarrollado, eso lo podemos saber hoy en día en retrospectiva. En su momento, pues, era una promesa de, va a estar esto, no sabemos cuánto. Que básicamente es un mensaje de, no, no le compren a Sega, nosotros ya estamos caminando para ella, ¿no? Eh, muy, muy acertado. ¿Esto era plena guerra de las consolas o console wars, o esto fue como el pre a, a esa guerra? Esto es el pre al console war, porque, pues, Sega no era nadie más que en arcade, con, con las consolas, ¿no? Nada más estaba en arcade. El que sí era una competencia muy fuerte era NEC. NEC le había quitado el mercado por varios meses a Nintendo en, en lanzamientos mensuales, ¿no? Y en ventas mensuales. Entonces, Nintendo ya reconocía que sí había una, una competencia y que sí podía haber un riesgo. Pero, pues, nunca hacia afuera. Sin embargo, es evidente en, en, por las acciones. Eh, tú ves la, tú pones una, una línea de tiempo de lo sucedido. Sale Super Mario Bros. 3 en octubre 23 del 88. Cabe mencionar que Super Mario Bros. 4 se estaba desarrollando en paralelo y por el mismo director. De hecho, era un port de Super Mario Bros. 3 al Super Nintendo. A lo que tenían de Super Nintendo en ese momento. Por eso hay tantas similitudes y son tan hermanos los juegos. Aunque evolucionó distinto, porque se liberó, eh, Super Mario Bros. 3 en octubre del, 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 del 88 en Japón. Y desde ese momento se dedicaron exclusivamente a tanto mejorar su plataforma como a mejorar el juego. Hay que, hay que entender que Nintendo en su desarrollo suele hacer una lluvia de ideas y hacer prototipado de, de todos los escenarios. De movimientos, de niveles y de ideas. Y luego se hace, bueno, en este caso se hizo un pastiché, se hizo un, un, este, una mezcla de todas estas cosas. Y el juego, en retrospectiva, reconoce en los developers que fue rocheado y pegado incompleto. Pero eso no se percibe. Eso solo lo saben ellos, ¿no? Porque saben a lo que le estaban tirando, lo que estaban haciendo y su proceso de desarrollo. Pero a final de cuentas, como es, 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 calva, valga la, 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 la aplicación del concepto. Es un desarrollo muy ágil el que utilizaban. Ajá. Se tenían ideas muy frescas que probaban ellos mismos y descartaban ellos mismos. Y esto lo sabemos tanto por entrevistas en donde sí han reconocido esto, como por simplemente ver el código que está desensamblado o ver toda la cantidad de secretos que no están expuestos al jugador, ¿no? Como, eh, sprites residuales, niveles residuales, mecánicas residuales que están todavía en el código del juego y metidos en el cartucho pero inaccesibles. Y hay una cantidad absurdamente grande de estas cosas. Sí, sí, como que estuve viendo y leyendo al respecto de eso y que Shigeru Miyamoto justo había dicho que no era un juego, no lo sentía que estaba terminado, pero aún así, no, no, no conectado, pero, pero es, también ha mencionado que es su juego favorito, ¿no? Como. No, es un gran juego. Sí, y justo contrastarlo cuando estás viéndolo todo desde atrás y que también muchas de estas ideas que él tenía como diseñador y creador de estos personajes, este, también terminaron de agarrar forma como en esto y como ya está en el nivel o ya se, ya se ve como lo que, que mencionaba, ¿no? Que es como, como él lo había pensado originalmente, como que ya la tecnología estaba en ese nivel, este, se me hace muy interesante como el contraste de esto, ¿no? Como, como, pues es, es considerado uno de los mejores en la serie y tal vez hasta la cúspide del platforming o de este tipo de género en 2D, hasta que lo retomaron mucho tiempo después, este, bueno, porque, digo, tiene una secuela, precuela directa, pero, pero no evoluciona creo tanto en, en el género y el género ya se explora mucho más. Porque ahí también se deja un rato de hacer en, en, en el, el Super Nintendo que es como la cuna de ese tipo de género y luego ya para el 64 se exploran otras cosas con esta nueva dimensión. Y todo eso y se le olvida al mundo hasta que tiempo después dicen como, ok, regresemos un poquito a seguir viendo esto, sí estaba padre. Oye, Cat Power, ¿tú jugaste a Yoshi's Island? Sí, claro. ¿Qué sentiste? La verdad es que Yoshi's Island no me gustaba tanto porque, o sea, me gustaba porque había Yoshi, ¿no? O sea, porque Yoshi estaba ahí y me gustaba mucho el dinosaurio. Eh, pero no me encantaba como esta, o sea, desde ese entonces no me encantaba esta idea de que Mario llorara todo el tiempo. Me desesperaba muchísimo, muchísimo. Entonces, no, no es de mis juegos favoritos de, de Mario, la verdad. Eh, de hecho creo que es el único que nunca terminé porque no, no me gustaba, o sea, no me gustaba que Mario llorara, entonces nunca lo terminé. Ni en ese entonces cuando era niña, ¿no? Eh, y lo he intentado retomar varias veces, este, Pero, no, o sea, como que no... ¿Y si lo hackeamos para que no se escuche el lloriqueo? ¿Te serviría? Yo creo que sí, eh. Yo creo que sí me serviría. Sí, es muy molesto. Es muy molesto. Pero, ¿sabes qué me gusta? Lo que sí creo que está muy padre de Yoshi's Island son los fondos. Este, y como este look... Como la estética, ¿no? Ajá, la estética como medio dibujada, como con gis, ¿no? Tiene como algunas cosas así con gis y... Sí, tiene como un look muy particular que me gusta. Esta me parece muy bonito y que creo que más... Supongo que de ahí se toman como esta idea de darles estos looks distintos a sus juegos de Yoshi, ¿no? Que ahora hay muchos juegos de Yoshi y todos tienen como un gimmick así de... Bueno, y ahora es Yoshi de cartón, y ahora es Yoshi de telita, y ahora es Yoshi de... I don't know. Whatever it is. Y... Qué bonito es Kirby de telita, ¿eh? Kirby de telita es muy bonito, sí, sí. Muy, muy tierno. Ah, es Yoshi de... No es de telita, ¿no? Es más bien de estambre. Sí, de estambre. O sea, fíjate que ese yo no compro a mi voz y ese sí lo compré. Está muy bonito. Sí, está bien tierno. Estaba pensando como Yoshi, que de nuevo, la idea del concepto del personaje pues venía de mucho antes, pero no lo habían podido materializar, y se volvió tan querido que... Ajá, que es parte... Es el principal de esta secuela... Es secuela porque sí es como... Ajá, sí es Super Mario World 2, pero también es Mario bebé. Este... Y lo vuelve el centro de la aventura, ¿no? Y me hace pensar también en esta situación que seguro les pasó, donde a veces ya no dabas el brinco con Yoshi y lo soltabas para agarrar ese brinco extra, pero sí se sentía muy triste como... No, te he fallado, adiós, mi fiel corcel. Y ya llegabas al otro lado. Sí, súper triste. Creo que hay unos saltos muy particulares en Mario, en Super Mario World que tienes que abandonarlo, ¿no? Bueno, tal vez no tienes que, pero es mucho más sencillo si lo abandonas al pobre Yoshi. Sí, que de ahí vienen todos estos cómics, ¿no? Te usan de plataforma. Tiene... Hay hasta una cancioncita de un youtuber, ¿no? Que también está animado y así, que puedes ver como esa parte... Como muy al ritmo de las canciones de Super Mario World. Que de hecho, hablando de eso, tiene una música muy icónica, ¿no? Y más compleja de lo que habíamos estado acostumbrados. Compuesta, obviamente, por Koji Kondo. Y sí, ajá. Y tiene este... Se acaban de soltar hace poco como estos... ¿Cómo llaman? Unas versiones sin comprimir. Ajá, bueno, tú dinosarte, amigo, porque tú sabes. Es una reinterpretación. Básicamente, a través de adivinar, identificar o literalmente hacer una investigación. Se encuentra cuáles son los posibles o seguramente los correctos samples originales en los cuales se inspiró Koji Kondo para utilizar en el Super Nintendo. Pero, evidentemente, cuando los escogió Koji Kondo, los escogió por como sonaban en el Super Nintendo, no por como sonaban desde su fuente, ¿no? Cabe resaltar siempre... Siempre he remarcado esto. En ese momento no se veía como una limitante, seguramente. Lo veían como un avance tremendo y el pináculo de tecnología, en lugar de verlo como... Ah, pues son samples de 16 kHz metidos en solo 64K de RAM del Super Nintendo. No, no se veía así. En el Nintendo no tenían esa posibilidad. En el NES original no podían poner ocho canales simultáneos de audio y no podían escoger los sonidos que quisieran como samples como base de su composición. Al grado de que Koji Kondo ha dicho que hasta se preocupó de que la gente no tuviera nuevamente sonidos sintetizados nada más de sierra o de ondas cuadradas, ¿no? Le preocupaba eso. Pero utilizó todas estas fuentes de sintetizadores externos para convertirlas al formato interno que utilizaba este chip de audio desarrollado por Sony dentro del Super Nintendo y utilizarlos. Digo, que hoy en día se ve limitado, pero en ese momento les amplió y les hizo muy fácil la composición musical. Sí, que a mí me gusta mucho. Y es uno de esos son tres que constantemente lo pongo como de fondo mientras hago alguna otra cosa, ¿no? Como que me gusta dejarlo ahí porque también me trae muy buenos recuerdos en general. Sí, justo. Creo que tiene cosas muy icónicas, ¿no? La música de este juego. También tiene como mucha inspiración de lo que había hecho en Super Mario 3. Super Mario Bros. 3, Koyi Kondo, ¿no? Creo que hay algunas como, pues sí, como temas similares, ¿no? En la música entre Super Mario Bros. 3 y Super Mario World. ¿Te gusta más la música de Mario 3 o de Mario World? No, de Mario World. Pero también es que creo que es justo por lo que se falla, ¿no? ¿Nostálgicamente o nostálgicamente? No, nostálgicamente, obviamente, porque creo que me trae muy buenos recuerdos la música de Super Mario World. O sea, como la escucho y recuerdo el nivel, ¿no? Y de hecho el Athletic Team es un tema que de pronto también pongo así como nada más porque quiero escucharlo y como para hacer otras cosas. Porque me recuerda como esta, esta tensión de, el Athletic Team lo usan mucho en estos niveles que estás como en el aire, bueno, que están más en nubes y estas cosas y tienes que ir saltando como muy precisamente. Entonces, me recuerda a la sensación de estrés y me gusta, ¿no? Como, como sentirme, oh, tengo que acabar esto rápido. Te pone contra el deadline. Exactamente, exactamente, me pone contra el deadline. Entonces, sí, la música de Super Mario World sí me gusta mucho más que la de Super Mario Bros. 3, pero obviamente es una onda completamente de, de nostalgia, ¿no? ¿Tú fallas? Sí, ni siquiera, no, no, no sé si cuántas te repitan y así. Yo casi no jugué, también los jugué en esta colección eventualmente. Híjole, ok. Y sí, ajá, y no, no tengo tantos recuerdos como, como la de Super Mario World. En particular cuando estabas diciendo así, se me viene este tema del castillo que, que me encanta y ese a mí me ponía más estresado, ¿no? Porque en general tienden a estar moviéndose constantemente y es como, te va a comer el nivel. Este, y hasta el rechinido de las puertas, este, lo tengo muy presente en mi mente. Y creo que, digo, pensándolo todavía más y contrastándolo ahora más con Super Mario 3, Super Mario 3 es un juego mucho más duro con el jugador. Sí, mucho. Sí, es más difícil. Sí, sí, en todo, en su diseño, en su presión, ¿no? Porque en Super Mario World puedes sentarte a contemplar el nivel y todo, estamos felices, estamos bailando las flores y yo. Pero en, en, en Mario 3, pues no, ¿no? Eso, todo te quiere matar todo el tiempo. Sí, sí, se lo, se lo tomamos muy. También creo que pues se hace esta evolución de, de como la dificultad del momento, ¿no? Y de tener que hacerlo, dar un nuevo reto, venía ahí y en, y acá con los gráficos que tenía y otras ofertas, como que se pudieron dar el lujo de tomárselo más tranquilo tal vez. O que estaban pensando, que constantemente lo hacen, ¿no? Como a lo mejor son nuevos gamers que no jugaron lo anterior, que están niños, etcétera, no hay que ser así, este, tan, tan mala onda. Pero sí, sí es mucho, no recuerdo un reto muy grande, digo, a lo mejor ahora viéndolo desde esta perspectiva, alguien que empezara hoy lo vería muy difícil. Sí, te diría que es Dark Souls, ¿no? Sí, pero, pero en sí no recuerdo así como momentos muy complicados, este, que bueno, a la larga, los últimos niveles siempre son muy difíciles en, en la franquicia, ¿no? Porque todos estos, es el, el, antes del jefe final, los niveles de estrella también, este, que, pero no, sí, no tengo ningún recuerdo, excepto en algunas como, con la capa, que es un, que siempre los marios voladores son difíciles de controlar. Por alguna cosa u otra tienen algún tipo de cosita especial que lo hace para la precisión, ¿no? Porque se sienten muy bien, pero si tienes que llegar a algún lugar con precisión, luego es complicado. Y también es difícil, porque en sus dos circunstancias, literalmente era lo único que tenían que hacer, ¿no? Y eso, contrastándolo con mi experiencia, proyectándolo hacia otro lugar, hace que, aunque sea un juego difícil, porque tampoco es un juego fácil, lo proyectes como fácil, porque te lo sabes. Sí, no, y la escuela del Super Nintendo es mucho de platformers, entonces también no, estás bien equipado para, para lidiar con esa dificultad. No tienes los Mega Man X, tienes los Donkey Kong, tienes este, que el Mario, y además los All-Star, como, ándale, aquí hay otro entrenamiento duro. Que, que, bueno, tienes también el, el Mario 2, que está muy extraño. Que, bueno, sabemos todos la historia y por qué, y a lo mejor en algún momento lo tomamos también aquí en este, en el podcast. Pero, a mí me gustaba como estaba muy inventivo el, el movimiento, ¿no? Que sí es, pues, la fórmula es completamente diferente y se siente bien alejado. Sí, es bien extraño el Super Mario 2. Y sí, bueno, todos sabemos por qué, ¿no? Eh, pero sí creo, sí creo que Super Mario 3 sí es más difícil que Mario World, definitivamente. Eh, y quizás sí tuvo que ver con una especie de, bueno, es el juego estrella de la consola nueva y queremos que se venda, ¿no? Y queremos que la gente le guste. Queremos que se venda la consola. Ajá, exactamente. Porque hay que, hay que aclarar algo que a mí me parece muy interesante en el contexto de lo que había dicho. Debo, no sé, no sé ustedes, evidentemente la mayoría de gente aquí en México no, no tuvo el contraste que tuve yo. O, o como fue en Japón de esto, de contrastarlo con el Genesis o con el PC Engine. Pero el movimiento de Nintendo, ya en retrospectiva, habla mucho de la situación. Bueno, regalar Super Mario World en el Super Nintendo en América fue un movimiento sumamente agresivo. Claro. En Japón se vendió aparte, de hecho en Japón aquí lo tengo en mi mano con caja. Sí, en manual, pero, pero lo tengo, pues es relativamente fácil porque se vendieron 33 millones de copias o una cosa así. Sí, y ese dinero no se percibió directamente, sino más bien el beneficio de tener un demo técnico y de experiencia en la consola al incluirla en todas las ventas, incluso hasta que salió Donkey Kong Country, ¿no? Estamos hablando de una época larga, de un lapso constante. Claro. Estaba pensando un poquito de, de esto de las ventas, porque, pues además de que fue muy bien recibido y como premios y creo que Game of the Year y portada de cosas y todo eso, este, sí vendió, o sea, fue el juego, tiene el título del juego más vendido de Super Nintendo, ¿no? Que con más de 20 millones de copias. Pues sí, pero, pero no, o sea, es muy difícil contar eso cuando son paquín, ¿no? Por la trampa. Por la trampa y al mismo tiempo por la pérdida, porque, regresando otra vez al mismo tema, SEGA tenía ya una consola allá afuera que costaba 200 dólares y tenía un procesador mucho más rápido, pero estaba diseñado dos años antes, ¿no? Y SEGA tuvo la, la, este, la visión de, en Estados Unidos, porque en Japón esto, esto fue distinto, en Japón había liberado, el mismo día que salió el Super Nintendo en Japón, sacó el juego de Mickey Mouse. Y, en América, un mes antes de anunciar Nintendo, el Super Nintendo, sacó Sonic, que eran acciones evidentemente dirigidas, ¿no? A, a, a quitar público, a quitar mercado, eh, a que llegara el niño a la tienda y tuviera las dos opciones en la mano y tuviera que escoger, y SEGA le bajó 50 dólares al precio de la consola y sacó Sonic. Eh, Nintendo, para contrarrestar esto, lo incluyó, ¿no? Y ahí tuvo estos paquetes con dos controles, etcétera, que, este, que fueron movimientos muy agresivos y que seguramente, o sea, imagínate cómo SEGA, este, Nintendo de América le dice a Nintendo de Japón, Oigan, eso que les está generando tanto dinero en Japón, lo vamos a regalar con la consola, y le voy a bajar 50 dólares, ¿no? Y que lo hayan autorizado. Sí, sí. Ahí existe esta novela, ¿no? Esta novelización del drama que fue la guerra de las consolas, que creo que estaba en planes de hacerse una película también, que es todo un tema muy interesante y sí fue, como, se atacaban como duro, ¿no? Como, creo que en ese entonces estaba muy, muy en, en, en popular la idea de, de como marcas enemigas que estaban constantemente, también Coca-Cola contra Pepsi. Sí, en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, sí. Pues, al final, México, y me asumo que Latinoamérica, este, te, pues, nomás era lo que te aventaran y, pues, ya, no, no lo pensabas mucho, ¿no? Éramos un, un mercado muy diferente, pero en Estados Unidos sí se existía, era como esa, ese crecimiento que se estaba dando, el, el acceso de, a través de, pues, el internet todavía no agarraba tanto forma, pero al menos, este, o no era tan accesible, pero, pero la tele, la radio y todos estos otros lugares ya estaban muy estudiados y venían de, de décadas de, de saber cómo venderle a los ciertos segmentos momentos que había. Y, sí, son movimientos muy, muy, muy interesantes y muy duros y, y ya viéndolo con esta perspectiva de décadas después también como, pues, evidente, o sea, como lo que pasó, ¿no? Es muy, es muy raro vivirlo desde México que, bueno, tuerte mío dices que si eres muy de Sega, pero en realidad yo no conocía a nadie que hubiera jugado Sega. Sí, era una minoría. Sí, excepto primos del extranjero que justo allá era lo contrario, ¿no? Era, pues, allá tenían Sega todos mis primos y se me hacía rarísimo porque era como, ¿qué es esto? ¿Y por qué tienes esta cosa extraña? ¿Dónde están los Marios, no? Este, y ellos sí decían eso, ¿no? Es que esto es mejor, porque es como, ¿de qué me hablas mejor? Super Mario Bros, Donkey Kong, ¿dónde están? ¿Dónde está Mario? Sí, un mundo bizarro, como alterno, ¿no? Como, como esta cosa. ¿Qué a veces pasaba? Sí, yo creo que en México era raro, ¿no? Quien tenía Sega en ese momento. Creo que Icepack sí tenía Sega en lugar de Super Nintendo y, de hecho, aún ahora, o sea, como que ella no tiene como estas memorias de los platformers de Super Nintendo, entonces le cuestan más trabajo, ¿no? O sea, como regresar a ellos. Digo, digo, ahora están disponibles, pues, en el Switch Online o lo que sea, pero todavía como jugarlos es como de, dude, no, o sea, no estoy hecha para estos platformers, ¿no? Cuando para mí, exacto, cuando para mí es como de, esto es como el desayuno, ¿no? El daño que les hizo Sonic a esa generación con su platforming extraño. Pues, pues, mira, yo la verdad no defiendo a Sonic. Hoy en día no, no lo pondría, este, en comparación, o sea, no pondría a Sonic 1 en comparación con Super Mario World, en ningún sentido. Evidentemente, en plano de marketing y en oferta fue interesante, pero no me parece tan interesante el juego, ¿no? En retrospectiva, yo jugaba más otros géneros. Y sí, me pasa lo mismo que Icepack, que mencionas. No soy tanto de platformings por lo mismo. Puedo jugarlos porque tengo escuela de algunos platformings en Genesis. Y porque después, años después, me pude comprar un Super Nintendo, pero no es también mi bread and butter, ¿no? Como dijiste, el desayuno. Sí, justo. Pero justo es esa parte, ¿no? Sí marcaba el poder de las consolas un género que fuese más fuerte en una o en otra, ¿no? Esas fuerzas y este demo técnico que en el Super Nintendo me parece muy interesante como Super Mario World explota la paleta de colores, es el escalado y rotación de planos, ¿no? Y el hecho de cambiar con eco, ¿no? Utilizar el DSP y meterle eco a las escenas. Todo esto era un demo técnico y creo que está súper bien aplicado para sacarle provecho en el contexto del juego. Sí, y ahora que también, algo que a mí me gustaba y lo hemos mencionado a través del podcast un par de veces, bueno, del capítulo este, el formato que maneja de los secretos en este juego a mí me gusta mucho, ¿no? Porque sí, y es a lo que ya venía de otros Super Marios también, este, tenían como estos caminos alternos, ¿no? No me acuerdo, creo que en el 3 es el de las flautas. En el 1 tenías este de que te brincabas en un nivel por arriba y llegabas a estas tuberías que te permitían hacer brincos a otros mundos. Siempre han tenido como esas cosas, pero me gusta mucho el contexto, que no se sintiera tanto como que lo estabas rompiendo, o era un hack, si no era parte del juego el darte estos caminos alternos, este, o la manera de terminar los niveles, como también bien decías, este, de, de que tenías estos bloquecitos escondidos, que cuando los, estos switches que los prendías y entonces ya tenías parte de eso en otros juegos y tenías varias maneras de terminarlos. Que el mapa te avisaba también. Sí, sí, y la manera de terminarlo, ¿no? Como que te decías, ahí hay algo interesante, como, no nomás tengo que ir hacia la derecha y ya, sino parece que hay otra cosa ahí, y te daba como una, una cosa alterna. Y pues también el mapa. Eso es totalmente Mario. Sí, como, como que me gusta mucho, o sea, la manera en la que está como construido todo eso se me hace bien interesante, y que trata de dar algo más, que, que yo no vi eso más, más fuerte, hasta creo que Donkey Kong Country 3, donde también tienen como ese tipo, como que juegas un poco más en el mapa también y tratas de, de buscarle secretos ahí, pero me gusta mucho eso, como que no se queden solo como, o sea, es un seleccionador de niveles y ya, sino que te den este poquito de más. Me parecía muy interesante. Y ahí creo que también fue la primera vez que hice un truco como el de las 99 vidas, este, y no sé, te hace sentir también muy poderoso, ¿no? Como este, es que sí, lo, 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 no, pues no hackeé, ni no lo rompí, ni un glitch, ni nada, sino, oye, me sé estos trucos, ¿no? Que por eso consumíamos estas revistas como Club Nintendo, veíamos Nintendomanía o estas cosas, por, por saberte esas cosas que nadie más sabía que te permitían tener un algo más, este, una ventaja, que pues no era necesario, pero estaba muy padre. Como, ah, mira, es, es el speedrunning de nuestros tiempos, ¿no? Como el saber hacer estos trucos o conocerlos. Sí, cañón. Justo, yo tenía un, un tío que también era muy fan de, del Super Mario World y el Super Nintendo, y él era el que, o sea, me acuerdo de hablarle por teléfono para compartir los secretos, ¿no? Así como, dude, es que acabo de ver esto en este nivel y tienes que irte por acá, ¿no? Y entonces él me decía como de, ah, sí, yo vi este de no sé qué, y como que nos compartíamos ese tipo de cosas que íbamos encontrando en el juego. Y, de hecho, él fue, o sea, como que, obviamente yo estaba muy chica y estaba aprendiendo inglés apenas, y, y él fue el como, el que me explicó también de, ah, es que así vuelas con, con este ítem, ¿no? Porque, pues, la explicación era un texto, no era como un tutorial ni nada, ¿no? O sea, la explicación de cómo volar con el power up era un texto, pues yo no lo había entendido nunca. Entonces, este, este tío fue el que me dijo como de, ah, es que así se hace. Y, y nada, o sea, como que justo, justo como esa experiencia de compartir, ¿no? Como secretos, eh, era algo como que también me gustaba mucho. También eso es, es muy interesante lo que, lo que acabas de mencionar, porque el hecho de que haya sido un título incluido en la consola, un pack-in, en Estados Unidos y en México, hace que haya una normalización de experiencia generacional y temporal muy fuerte. Es un común denominador que todos experimentaron, que, este, porque en otras, en otras plataformas eso no pasaba tampoco. El pack-in en el Sega Genesis se cambió, ¿no? Este, a, de Altered Beast a Sonic y luego a Streets of Rage y no sé ya después qué más. Eh, pero en Nintendo se mantuvo bastante constante por muchos años con Super Mario World. Y en el NES también se mantuvo muy constante, ¿no? Con Super Mario y, y Duck Hunt. Y eso creo que fue, sin querer, un, un golpe súper acertado de parte de Nintendo, al igual que la mercadotecnia, ¿no? Desde el lanzamiento de Super Mario World ya había, eh, tratos con McDonald's de estar lanzando, este, juguetes, ¿no? Y, y eso es un súper acierto. Sí, como que homogenizas a toda tu audiencia a que tengan este lenguaje común a través de, además, un producto que es completamente tuyo y una licencia. Sí, definitivamente es como pegas, pegas primero y pegas dos veces. Bueno, y también había un, un, un anime, ¿no? Una caricatura de Super Mario World. Y manga. Ah, claro, y manga. Y, y bueno, basado en este también es la película, ¿no? La película está horrible. Que ese, que ese no, no los une, pero. Sí, no. Pero, pero el anime estaba padre, el anime sí estaba muy, muy cool, a mí me gustaba mucho. El, el anime no, no es el mismo que, porque yo recuerdo haber visto uno donde salían como una versión live action con los hermanos Mario, que además tenían unos, unos pedazos animados y luego hasta de Zelda tenían, era el show de Mario o algo así, no sé si. Ese, ese es más viejito. Ah, ok. Sí, como que no, lo vi en algún momento de alguna forma, este, en ese entonces, pero no supe ni cómo me llegó ni qué era bien. Ahorita como que dijeron del anime, recordé. Sí, pero sí tenían caricatura de Super Mario en los sábados en la mañana. Así es, era increíble. No, y lo difícil que ha de haber sido conseguir ese material en su momento, ¿no? ¿La caricatura? Ajá. Pues no, no recuerdo, o sea, ¿no la pasaban en la tele? O sea, como que tengo una memoria de que estuvo... La que menciona Fire, sí, pero la otra no estoy tan seguro. Ah, tal vez, ¿sabes qué? Creo que más bien tenía unos tapes, o sea, como unos betas o VHSs de esto, pero no sé cómo llegaron a mí. Supongo que mis papás los vieron o... Videocentros. Ajá, exacto, y fue como de, bueno, esto tiene a Mario. Esto es para ella. Ajá. Sí, a mí eso ya no me pegó, definitivamente, porque, insisto, yo estaba en esta etapa rebelde, ¿no? Claro. Que hasta después, años después, pues lo volví a abrazar, ¿no? Incluso al grado de... Pues fue hasta que tuve poder económico, ¿no? Al final de cuentas. Muchas veces estas rivalidades es porque no puedes consumir todo. Y no necesariamente porque estés de un lado. Sí, claro. Estaba pensando que en algún momento de mis... Principios de mi carrera como desarrollador de juegos, me topé con un video de análisis de las cámaras de Super Mario World, de cómo manejan el movimiento de cámara en general. Porque lo más sencillo de hacer en juegos es centrarla en el personaje y cuando se mueve, mueves toda la cámara, ¿no? Y es como un error muy... Digo, si es lo que estás tratando de hacer, pues funciona. En algunos otros juegos lo hacen y está bien. Pero en particular como que sí tiene una ciencia detrás de... Bueno, una ciencia entre comillas. Como que sí tiene mucho pensamiento el diseño de cómo se mueven. Y cuando brincas no siempre te sigue hasta que pasas después de cierta altura, cierta distancia, ¿no? Cuando vas hacia adelante también tiene como cierta distancia. Y cuando vas para atrás creo que tiene menos o sí como que se atora. Justo para guiarte en el movimiento. Y son cosas que uno no pensaría que son... Cuando está acercándose al desarrollo de juegos como... Ah, pues solo es brincas cuando pica un botón, ciertos pixeles hacia arriba y se acabó. Y cuando caigo en un enemigo se muere. Y así como muy sencillo. Y luego te das cuenta cuando lo tratas de hacer que toda la cantidad de trabajo que hay en las sensaciones que hay en estos pequeños detalles. Que es lo que hacen que se sienta muy bien esto. Prácticamente invisible como jugador. Te das cuenta cuando está mal hecho. Cuando lo haces tú y lo tratas de jugar. La persona es inmediato, ¿no? Sí, se siente todo tosco y como tronco el personaje y todo feo. Y dices, pero hago lo mismo y luego ya te detienes a observarlo. Y este video duraba como 20 minutos de puro análisis solamente de las cámaras de este juego. Y justo lo usaba yo mucho en ese momento para ponérselo a gente y decir como, mira, no es tan sencillo. Te lo tienes que tomar muy en serio. Y este es el nivel de atención que le pone... Bueno, se le ponía en ese entonces, ¿no? A esto tenemos que aspirar a entender todo esto y hacerlo de manera orgánica. Que bueno, eso es como un pasaje cuando vas empezando a cuando ya estás tratando de hacer algo más para un público. Y se me hace como bien interesante. Es un juego que logra muy bien muchas de estas cosas y mantiene como esa calidad que Nintendo tenía de su lado. Por más de que ellos lo sientan como algo incompleto o no terminado, sigue siendo un producto de mucha calidad. Sin duda, ahorita que mencionas eso, pues están los factores de la aceleración, el control, la inercia. Pero una parte interesante que es heredada de tecnología es justo esto que mencionas de la cámara. Porque Super Mario Bros. 3 utiliza un chip MBS 3, si no mal recuerdo, que le permite al NES hacer scroll horizontal y vertical y en diagonales. Cosa que el scroll original no podía hacer. Si te das cuenta, el manejo de cámara en Super Mario Bros. 1 nunca mantiene centrado al personaje por lo mismo. Porque cuando brincas, pues no puede hacer una scroll vertical, entonces eso técnicamente no era viable. Entonces es un accidente que haya terminado siendo así. Y es muy difícil decir hoy en día si se siente natural porque tuvo que ser así o si se siente natural porque es mejor así. Y creo que más que la naturalidad tal vez es justo trabajas con las limitaciones, ¿no? Si no puedes hacer ese movimiento de cámara, pues entonces nunca haces un nivel en el que eso sea un problema. Tú mantienes tus niveles pensados en eso que tienes. Como dices, no es tanto una... Si lo vemos desde ahorita la música, es las limitaciones del hardware. Pero como dices, en su momento estaban bien emocionados por el cambio y la cantidad. Es como, tengo tantos canales y tantas cosas. Órale, ¿qué voy a hacer con tanto espacio que antes no tenía? Y creo que eso es un poco cuando se sueltan estas evoluciones que mejoran las cosas, te permite hacer más. Pero en este momento actual, eso ya es un default prácticamente en cualquier cosa que lo moderna, que lo hagas. Tienes muchas cosas y vas a tener otras limitaciones que en el futuro no van a ser limitaciones, ¿no? Que también hay que aprender a trabajar dentro del medio, pues pelearte con eso. Porque al final es algo que tal vez no puedas hacer. Sí, sin duda. Es algo difícil. Te voy a preguntar, ¿cada cuándo lo juegas, Erika? Si es que lo juegas con cierta frecuencia. Pues ahora que lo tengo en el Switch, lo juego como más seguido, la verdad. Como cada que necesito comida de confort, la verdad, vuelvo a él, ¿no? O a Donkey Kong Country, o a Mario 3, o este tipo de cosas. Cuando quiero desconectar mi cerebro y solo como jugar por inercia, digamos, porque esos juegos para mí son tal cual pues como andar en bicicleta, ¿no? O sea, puedo jugarlos, no con los ojos cerrados, pero puedo jugarlos como sin pensar mucho. Entonces, lo juego con alguna regularidad. No creo que cada año, pero sí, porque no los termino cada que los juego, ¿no? Como que lo empiezo y juego un rato y después, pues vuelvo a él quizá unos meses después. Pero sí, o sea, los juego como a veces, ¿no? Cuando quiero jugar algo y no quiero pensar en nada. Claro. ¿Tú, Artemio, lo retomas? No, porque yo no soy, o sea, no fue tan formativo en mí. Pero tengo equivalentes, entonces puedo empatizar con lo que están diciendo perfectamente. Hay ciertos juegos que para mí representan exactamente eso mismo. Y me da gusto que esa experiencia brinque entre sistemas, ¿no? Sí, creo que la definición, o me gusta mucho esto que dijiste, que es como andar en bicicleta o como comida de confort, ¿no? Como ese bonito lugar, como esa cobija que te llena bien. Yo no tiendo mucho a regresar a experiencias, pero sin duda es uno de los pocos que sí retomo de vez en cuando. Pero sí son, como mi tiempo es como cinco años, me acuerdo. O por alguna razón me topé con mi Super Nintendo y lo estoy moviendo de un lugar a otro. Y es como, ah, bueno, a ver, vamos a jugar. Ya está aquí. Sí, ya está aquí, pues ni modo. Y me tomo también el reto así de a ver hasta cuándo me sale otra cosa que hacer. O sea, como que ya tengo un compromiso de la vida adulta que me saque del juego. Porque sí, como que ya la intención de terminarlo todo me lo sé tanto y sé a dónde ir que nomás es como, vamos a ver hasta dónde llego esta vez. Y lo mismo pasa con Mega Man X o Donkey Kong Country. Como estos juegos de Super Nintendo. La otra es jugarlos de manera que no lo jugabas, ¿no? Porque es muy fácil irte por la misma ruta que siempre tomabas. Sí, sí, se presta para la exploración, ¿no? Como buscar, verle cosas que no le habías visto. Porque también tienes tan conocido tantas cosas que es bueno ampliar tu... Estás ciego, ¿no? Sí, justo ampliar como tu visión de ese momento, ¿sí? Sí, de acuerdo. Porque justo ahora, aún cuando sigue siendo esta comida de confort, pues veo otras cosas, ¿no? Ya he jugado muchos otros juegos, entonces como que lo veo de maneras distintas. Pero, pues sí, sigue siendo justo como andar en bicicleta. De hecho, lo jugué en stream hace unos meses. Y lo jugué para intentar pasarlo como... Pues no súper rápido, porque no soy speedrunner. Pero como intentar pasarlo pues nada más haciendo los caminos de la estrella y acabarlo en ese momento en el stream, ¿no? Y fue como un poco más difícil de lo que lo recordaba. O sea, como el camino de la estrella fue como... Ok, voy a tener que poner atención. Según yo esto me lo sabía de memoria y ahora parece que no. ¿Y te diste cuenta en vivo? Me di cuenta en vivo, exactamente. Después de decirles como de... Ah, lo vamos a acabar súper rápido. Pero, pues no, no fue súper rápido. Sí lo acabé, pero no fue súper rápido. Ya que tu audiencia se dio cuenta que no estabas poniéndole atención al chat ni platicando, es como que ya se puso serio esto. Pero es que es bien difícil, es bien difícil ponerle atención al chat y jugar. Yo es algo que respeto y no hago porque... No, o sea, yo jugar es para mí. Me cuesta mucho trabajo dividir la atención. Sí, sí es complicado. O sea, sí creo que juego como mucho peor cuando estoy en streaming que cuando no. ¡Qué conveniente! Que es normal. Ya sé, eso suena muy conveniente, pero es real. Pero es la verdad. Exacto. Sí, mi proyecto sí funcionaba en mi computadora, profe. Créame. Justamente, justamente. Sí, sin duda. Pero esas cosas pasan. O sea, hacer un stream te tiene... Pues te tiene con la adrenalina arriba, al final de cuentas. No, y pues sí divide tu atención. O sea, sí estar poniendo atención porque estás entreteniendo de varias maneras. Y en el momento en que empiezas a fallar, pues tienes que ver cómo compensas, ¿no? Y muchas veces lo ideal es no pensar en eso. Pero muy difícil. Sí, sí es difícil, la verdad. Digo, te acostumbras, pero es difícil. Sí, sí es difícil. ¿Y conservan sus copias del Super Nintendo o del juego? Sí, de hecho, mi Super NES, o sea, estaba en mi casa, en casa de mis papás en Querétaro. Y fue de las primeras cosas que me traje conmigo, así como de, quiero tener esto conmigo en mi depa. Aunque no está conectado, ¿sabes? Lo tengo guardado y todo, pero pues ahí está guardado con el Super Mario World y con algunos otros juegos, con Donkey Kong Country. Y creo que también con Super Mario World 2, no estoy segura. Mario Paint. Por cierto, te pasé hace rato en el chat el patch para que le quites el llanto. Sí, sí lo vi. Voy a intentarlo. Tal vez así lo logre. Tal vez logre llegar al final de este juego. Yo no conservo los que me tocaron porque tenía pocos juegos y los tenía que estar cambiando constantemente para poder ver otros. Y eventualmente tuve que hacer lo mismo con la consola para, ni siquiera sé si, tal vez para el PlayStation o algo así, como vender, recuperar una parte del dinero. Para el Nintendo 64. Como que pienso que sí, tuve un Nintendo 64 en algún momento porque en mi mente como que sí lo cambié, pero luego no tuve realmente 64. Me prestaron una vez uno nada más. Entonces, creo que fue más bien al PlayStation ese brinco. Como que se lo vendí a alguien, recuperé cierto dinero y luego de mis ahorros o algo conseguí para este PlayStation. Y de ahí, esa fue mi siguiente consola. Porque a mí en Super Nintendo sí me duró mucho. Sí, a mí también. ¿Y tú, Cat Power? Era lo que te iba a preguntar. Justo que curioso porque yo también salté del Super Nintendo, no al 64, sino al PlayStation. El Super Nintendo lo tuve mucho tiempo y justo salté al PlayStation. ¿Fue Square? Creo que sí fue Square. Creo que sí fue Square. Pero más bien era una cosa de que quería jugar cosas distintas. Y también era un asunto económico. Creo que en ese momento para mis papás fue más barato conseguir un PlayStation que un 64. Y de hecho el 64 lo tuve hasta después. Yo me compré un 64 con mi propio dinero ya mucho después. Y fue ahí que jugué por primera vez Mario 64. Pero pues ya, yo ya había jugado, no sé, muchos otros juegos en 3D. Y lo sentiste muy distinto. De hecho, algo va a ser interesante preguntar. ¿Prefieres Mario 64 o Mario World? Mario World. Ya sé, sí, era obvio. Sí, sí. Sí, de verdad es que Mario 64 me gusta. Pero, y digo, lo terminé cuando tuve mi 64 en mi casa. Pero a ese sí, casi no vuelvo, ¿no? Y de hecho intenté jugar la versión que sacaron para 10 y no me gustó nada. Entonces, ese juego lo he jugado muy pocas veces a comparación, ¿no? También yo. Yo tengo la historia contraria, creo. Como no tuve el 64 y lo poco que pude jugar de Mario 64 era como en visitas a parientes o amigos o algo. Era como la idea de la que se me fue, ¿no? Como eso que quisiste mucho y anhelabas y nunca fue como lo tuviste cerca. Entonces, como que lo veía mucho con ojos de amor y como algo que sí quería tener. Y en el 10 lo jugué en un 10 prestado también. Bueno, en alguna fiesta con algún primo como que me lo prestaron un rato. Y ahí jugué muchísimo y dije como esto es increíble, lo necesito en mi vida de alguna forma. No importa qué tenga que hacer. Y ahora en este nuevo relanzamiento del 3D All-Stars como que fue lo primero a lo que fui. Y buscar tener todas las estrellas posibles, ¿no? Las de las monedas siempre me dan mucha flojera. Pero al menos todas las otras porque era como tengo que terminarlo hasta con todo lo que tienen los niveles. Cierto punto. Porque se lo debo. Porque no me acuerdo si lo hice en el 10 o no. Que tenía además esos otros minijuegos que me parecen muy interesantes. Pero sí, como que no creo que sea mejor. No los comparo. Como que se me hace muy difícil porque sí son... Sí. O sea, son muy comparables. Peras y manzanas cuando dicen eso a mí me hace ruido que... Sí los puedes comparar porque son frutas. Este. Y de otras tantas maneras. Pero a la vez como que no siento que... Ajá, los dos los quiero por razones completamente diferentes y los aprecio mucho. Cosa que no puedo hacer con los Zelda. Se puede ir escogiendo a mis hijos. Con el Ocarina y el Alink to the Paz sí puedo decir sin ningún problema que el Alink to the Paz me parece mejor. No sé por qué no los veo así. Porque es exactamente lo mismo. Sí, porque no quieres necesidad mía. No, y está bien. Se vale. Se vale por completo. Pero bueno, antes de que nos sigamos yendo por tangentes, no sé si tengan algo más que quieran comentar o decir de Super Mario World y sus experiencias. Y si no, pues darle cierre al programa. Yo estoy bien. Sí, creo que igual estoy bien. Lo que sí me gustaría es... Bueno, independiente, siempre pedimos evidentemente que des tus redes y los proyectos en los que estás trabajando. Pero terminando esa parte te pediría que nos vendas Corintio 1, por favor. Ok, entonces bueno, yo hago Pixel Beats, es algo a lo que dedico muchísimo tiempo y es un lugar en el que hablamos de videojuegos, hacemos streamings, hacemos un podcast también. Hacemos un programa que se llama Pixel Beats con cerveza, que de hecho tengo que correr a él en un momento, en el que hablamos de un tema general, como de videojuegos o de anime, cosas. Y hablamos de las noticias, ¿no? Y ese lo hacemos todos los miércoles a las 9 de la noche. Y, bueno, a mí me encuentran como Cat Power con un 3 en lugar de la E en Twitter. Y bueno, Corintio 1 es... Yo llevo escribiendo mucho tiempo, pero este es el primer libro publicado que existe, no mío, en el mundo. Y es un libro tal cual, o sea, de una chava que vive en un planeta desértico. Y quiere escapar de ese planeta desértico, en el que vive como con toda su familia, que son exploradores espaciales. Entonces, bueno, ella tiene que hacer como una prueba que hacen todos los adolescentes de esta cultura. Y es como un rito de paso de tiempo, ¿no? O sea, como de coming of age. Y bueno, esta prueba se complica más de lo que debería y es un poco de lo que se trata la historia. Y ya. Perfecto. Muchas gracias. Pues, mil gracias. ¿Es parte de una saga? Se me vino la pregunta. O sea, como tienes... ¿Es un universo más grande que le vas a seguir escribiendo? ¿O es ahí termina esa historia y ya no tienes más para eso? No, sí. Hay más. Todavía no. O sea, estoy trabajando en cosas ahora, pero no en eso en específico. Estoy haciendo como otro inicio, digamos, pero de otro universo. Pero sí voy a seguir en algún punto con este. Ok. Artemio, ¿tus redes? Bueno, a mí me encuentran como Artemio en Twitter y en jonkerachico.net encuentran los proyectos en los que trabajo. Y pues, muchísimas gracias, Erika, por estar aquí con nosotros, por dedicarnos tu tiempo. Y sé que ahorita ya vas carrera, entonces ya cerramos, no te apuras. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, la verdad. Estuvo muy divertido. Gracias. Sí, yo estoy como ArrobaFireDev en Twitter e Instagram. Y si nos están escuchando, en donde sea que estén, si nos pueden dejar comentarios o reviews, nos pueden ayudar mucho a que el show siga y que más gente lo conozca. Y pues, gracias por escuchar. Gracias. Bye. Bye, gracias. No, no se preocupen. Así pasa, así pasa. Les paso... Ok. Sí. Vale. Vale.